Bueno, ya polla encontrado entre la ciudadanía el informe de las Naciones Unidas que revela que cerca del 11.2% de la población dominicana residen asentamientos informales sin acceso a servicios básicos como el agua potable y la electricidad. Anovi Delgado nos presenta más detalles. El 11.2% de la población dominicana que según el informe de las Naciones Unidas residen asentamientos informales con carencias de servicios básicos es considerado como bajo por ciudadanos. Entienden que en la República Dominicana la cifra es más alta. Yo creo que es más, pero repito, le falta cabeza. Nadie es pobre, usted puede ser tan pobre, usted lo que no tiene es orientación. La ausencia de agua potable, energía eléctrica y conexiones para el drenaje pluvial son de las limitaciones que revela el informe de la ONU tienen 11 de cada 100 residentes en territorio dominicano. Es cierto lo que estoy diciendo, en muchos barrios no hay agua, aquí en la capital, en muchos, en muchos. Sí, lo que está pasando es injusto. No tenemos mucha gente que vive en cañada. Mira, todo eso limpia bote, gente que vive hasta en la cueva de aquí de los mares, así en el malecón. Ante esta considerada realidad, ciudadanos piden acciones del gobierno. Hacer como algo, como con ellos, un programa, recogerlo, tú me entiendes, porque en vez de una situación que quizá no son ellos, es la situación que lo lleva. Sobre el informe, el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social tiene su parecer. Me parece que esa desigualdad social no se va a eliminar con programas y planes asistencialistas de los gobiernos y de paternalismo. Se requiere un mejor enfoque en lo que tiene que ver con el emprendimiento, la producción y una mejor distribución de la riqueza que se manifiesta a través del pago de salarios de calidad. La Organización Internacional Habitat República Dominicana informó que más de 200 mil personas se han beneficiado con los programas y se ha logrado el apoyo de créditos para construcción o mejoramiento de unas 40 mil soluciones habitacionales. El organismo destacó la importancia de la implementación de políticas públicas que permitan suplir las necesidades de cualquier individuo. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro.